Buenas tardes, Federico Escarabina, bienvenido. Bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Qué viniste? ¿Corriendo, bicicleta, nadando? No, no, ahora no. Pero sí, de mañana fui a entrenar. ¿Ah, sí? Sí. Mañana estuve en el velódromo, hicimos un trabajo con un compañero de entrenamiento, Franco Forestier, de transiciones. Hacíamos pasadas en bici y después corríamos. ¿Todos los días? ¿Cuántas veces por día? ¿Qué horarios es para entrenar? Por lo general, todos los días hago un poco de los tres deportes. Hay días que no, pero... Los horarios cambian, depende el día y las intensidades, pero más o menos varía entre dos horas a siete horas por día. O sea que varía mucho. ¿Y cuando estás cerca de la competencia? Ahí baja un poco, baja más que nada el volumen y se hacen como trabajos más fuertes, más intensos, cerca de la competencia para como quedar más rápido. Federico, ¿vos estudiás, trabajás? ¿Cómo complementás eso con el entrenamiento? Sí, estudio. Estoy haciendo la carrera de ciencia del deporte, que la estoy haciendo a distancia. Bueno, con todo el entrenamiento se me hace muy difícil ir físicamente a una universidad, entonces, bueno, la hago a distancia y ya me quedan... Ya pasé mitad de carrera. ¿Y hace cuánto empezaste con esta disciplina? Desde los nueve años. ¿Muy chiquito? Sí, sí, desde chico y bueno, y cada año lo fui haciendo más profesional. Es difícil el practicar estas disciplinas en nuestro país, es difícil de complementarlo con los estudios. Sí, yo creo que es difícil siempre porque se necesitan muchas horas. A ver, como digo, una vez a la semana me tocan siete horas de entrenamiento, entonces siete horas... Ahí solo podrías trabajar, claro. Y la logística para ir, o sea, significa que voy a estar tres, cuatro horas arriba de la bicicleta, después tengo que ir a correr, a nadar, gimnasio, ese día, por lo general los días de siete horas, nado doble, o sea, nado de mañana y en la tarde, hago bici, correr y gimnasio. O sea, es un día muy completo, muy largo, obviamente aeróbico, porque con tantas horas la intensidad es baja, pero te dedica mucho tiempo, te lleva casi todo el día, entonces me parece que sería muy difícil ir físicamente a una universidad. ¿Y dónde, de las tres, dónde está el fuerte? ¿Dónde lográs los mejores tiempos? Yo creo que el ciclismo, antes seguro era el ciclismo, pero en base a eso fui trabajando más las otras disciplinas. Yo creo que ahora estoy bastante parejo a las tres, hay días que lo que hago mejor es nadar, días que lo que hago mejor es correr, pero creo que tengo un nivel bastante parejo a las tres disciplinas. ¿Y qué es lo atractivo de hacer las tres? Mirá, yo nadaba, mi papá corría, a veces corría alguna carrera de cinco kilómetros y a mi papá lo invitan a correr un triatlón y cuando lo vi me gustó, o sea, me gustó la idea de ir cambiando deportes. Al día a día me parece que es menos aburrido, como que siento que si solo correría o solo haría natación sería como muy de lo mismo, siempre ver la línea negra, en cambio, al estar cambiando deportes no se me hace aburrido. Claro. ¿Tenés algún entrenador, una entrenadora? Sí, mi entrenador se llama Guillermo Nantes, él vive acá y la verdad que me ha ayudado mucho y quiero seguir trabajando con él. Me imagino que es un modelo de vida, la alimentación, o sea, el tener ciertos cuidados y demás, forma parte. Sí, todo, es muy importante el descanso, la comida, es como, o sea, influye mucho en el éxito, en los resultados, entonces, bueno, es como enfocarse desde que te levantás hasta que te vas a dormir, en comer bien, en comer seguido, porque con tanto entrenamiento tengo que comer mucho también, y bueno. Y ahora sos muy jovencito, te vas en plena etapa social de amigos y demás y salidas, ¿cómo vos complementás eso también? Mirá, hay épocas que se puede y épocas que no, o sea, voy diferenciando, también pasa una gran parte del año fuera de Uruguay, cuando es la temporada europea, entonces, bueno, como que ahí estoy más concentrado porque no tengo a los amigos que tengo acá que dicen, vamos a hacer algo, ya sea tomar un café o ir a tomar algo de noche, entonces, de cualquier forma, dependiendo cómo es mi día, mi semana y los entrenamientos, decido si voy o no voy. Por lo general, así salir hasta las 5 de la mañana, no, no hago nunca, muy rara vez, una vez al año. Claro. Pero sí ir a juntarme con amigos y en horarios que sí pueda y no te vas a estar descansando. Claro. Fuestés campeón, sos campeón nacional, ¿cuándo fue la competencia? ¿Cuántos compitieron? El día del campeonato nacional fue el mismo día del campeonato sudamericano, fue el año pasado, lo que se hizo es, se hizo una clasificación para el sudamericano, o sea, creo que, no me acuerdo si éramos 7 o 8 uruguayos, pero hay un campeonato nacional, funciona así, hay un campeonato nacional en Uruguay, que son varias fechas. De esas fechas vos tenías que hacer un podio para clasificar al sudamericano. Una vez, todos los uruguayos que íbamos al sudamericano, que el sudamericano fue en Uruguay, el que ganara iba a llevarse. Entonces, en realidad, largamos como 65 atletas, pero largamos los mejores, si no me equivoco, 7 o 8 uruguayos. ¿Y cómo está Uruguay en esta disciplina? ¿Hay buen nivel? La verdad que no, o sea, estamos muy lejos. Ahora, bueno, en Lima tuve la suerte de poder lograr el mejor resultado de un uruguayo en triatlón, y eso fue la posición, si no me equivoco, 21. O sea que es un deporte que está creciendo ahora, o sea, está creciendo mucho en el mundo, pero casi que no había triatletas profesionales. Sí, había uno, bueno, siempre había como uno en diferentes épocas, pero nunca tuvimos 10 atletas de selección fuerte, o sea, Uruguay nunca fue una selección fuerte. Ahora Colosanios ha crecido mucho y creo que hay un nivel más parejo. ¿Y qué falta? ¿Apoyo? ¿De qué tipo? No sé si lo que falta es, o sea, es muy difícil en todo el mundo. En todo el mundo es muy difícil ser triatlón porque dedica muchas horas. Entonces, bueno, hacerlo profesionalmente creo que, a ver, no solo en Uruguay, sino creo que en todos los países se necesitan apoyo de empresas, capas estatales también, pero también un programa de desarrollo que, bueno, que ahora se está haciendo, o sea, yo creo que de acá a 10 años va a haber mucho más nivel porque ahora se están haciendo más programas de desarrollo. Yo la primera vez que salí afuera tenía 17 años, que fui a un centro de alto rendimiento en España y ahí yo tenía un entrenador uruguayo y ahí me di cuenta que lo que estábamos haciendo no era nada que ver a lo que hacía en Europa. Lo primero que hice fue me busqué un entrenador europeo y ahí con mi entrenador que tengo ahora de Uruguay, él me fue mirando qué era exactamente lo que hacíamos, o sea, cómo trabajaban en Europa y con los años de Guillermo ir viendo la planificación decidimos que ya era momento de que él se encargue de todo. ¿Y de ese cambio que era lo más destacado de diferenciarnos, de que nos diferenciábamos tanto? El volumen. O sea, yo lo que veo es como que acá en los uruguayos al fútbol los niños pueden jugar, pueden jugar 5 horas, no hay problema, pero si le decís que un niño va a correr una hora no es mucho para un niño. Si van a nadar 5 kilómetros, no, es un niño. Pero el fútbol sí lo hacen y también por eso llegan. Yo me encontré con que cuando tenía 15 años yo estaba nadando, por decir un ejemplo, 3 kilómetros por día y cuando fui a España los mismos niños de 16 años y niñas estaban nadando 6 kilómetros. Entonces es imposible tener el mismo resultado si estábamos haciendo la mitad del volumen que hacían allá. Entonces yo lo que más vi, la diferencia fue en el volumen. Y ahora más, este año más complicado con el coronavirus, ¿cómo son las presentaciones, las carreras en otros países? ¿Cómo es tu agenda? Sí, está complicado. No se sabe mucho nada, o sea, se sabe muy poco de cómo va a seguir. O sea, se han suspendido carreras. Yo el calendario lo tenía bastante claro, qué quería hacer y qué no, pero ahora más o menos es esperar y ver. En principio el 22 de marzo es el campeonato iberoamericano acá en Uruguay. Al otro fin de semana es el Ironman 70.3 en Punta del Este, esas dos están en mi planificación. Y después se verá qué hay en abril y qué hay en mayo. O sea, había muchas carreras y que se fueron postergando, cancelando. Entonces no sé qué va a pasar cuando cierra la clasificación olímpica, pero bueno, estamos todos a la espera y supongo que sobre la hora nos dirán dónde son las carreras. Sí, en Asia están todas las carreras suspendidas, en América sí se están haciendo, entonces muchos europeos están viniendo para América para competir. Y bueno, eso es lo máximo que puedo decir del calendario porque hay que esperar. Decías que igual tienen la posibilidad de hacerlo hasta fin de año por contrato supuestamente. Sí, los Juegos... O sea, se puede postergar unos meses. Sí, es una posibilidad. Es una posibilidad que los Juegos se hagan más adelante. ¿Sabés, ya viste alguno de los preparativos de los Juegos Olímpicos en Tokio? ¿Cómo se vienen preparando? ¿Estuviste viendo algo? La verdad que no, o sea, la clasificación está muy complicada y hay chance de clasificar, como hay chance de no clasificar, o sea, no es que ya estoy adentro. No me voy a enfocar en o mirar en cómo va a ser los Juegos si todavía no clasifique, entonces estoy enfocado en intentar clasificar. Primero lo primero. Primero lo primero. Ajá. Esa carrera que hablabas de Ironman, ¿70.3 es? Sí. Que contanos un poco... Es tremendo. ¿En qué consiste? Son 1,900 kilómetro nadando, 90 kilómetros de ciclismo y 21 kilómetros corriendo, una media maratón. Por el amor de Dios. Sí, bueno, el año pasado ya lo hice y bueno, ahora vamos por la revancha. ¿Y cuál fue tu tiempo? El año pasado hice 4 horas 4, que bueno, pude ganar la carrera por creo que 3 minutos o 4 minutos de diferencia. Así que bueno, ahora tengo la presión. ¿Cómo es el estudio de cómo está el viento, el agua? Mirá, he competido mucho, así que he competido en todas las condiciones que pueden haber y a mí por lo general me gusta el mar picado, o sea, no me molesta, me gusta que haya nolas, creo que nada mejor. En el ciclismo sí prefiero que no haya viento porque, bueno, uno va más rápido, pero el esfuerzo es el mismo, lo mismo que corriendo, o sea, yo prefiero condiciones frescas. Que un calor, su favor. Fue un calor, sí, el año pasado estuvo muy lindo, el día estuvo hermoso, se puso caliente al final, pero estuvo tan lindo todo y muy buena organización, que fue votada seguro que entre los 10 de Sudamérica, pero no me acuerdo, estoy casi seguro que fue votada entre los 10 mejores del mundo. ¿Como una de las mejores? Sí, los mejores eventos de Ironman. ¿Y cómo es la recuperación de un Ironman? Porque es un sacrificio físico impresionante. Sí, sigo entrenando, por lo general la primera semana es muy suave después, sin intensidad. ¿Pero tenés tiempo que sea 24 horas de recuperación o algo? No, siempre recupero entrenando, es más, si yo competí en la mañana, en la tarde siempre hago entrenamientos, de todas las carreras. O sea, por lo general, si yo compito de mañana, en la tarde tengo una hora en bici por lo menos. No correr porque genera más impacto, pero siempre se intenta remover el ácido láctico lo más rápido posible. Con el tema de la alimentación, ¿con cuánto tiempo antes tenés que comer, antes de empezar a nadar, después cuando haces bicicleta, qué tenés que comer? Yo, cada uno es diferente, yo con 3 horas antes voy bien. O sea, a mí me cuesta digerir la comida, entonces yo sé que 3 horas antes tengo que estar terminando de desayunar, almorzar, lo que sea, antes de cada competición. Y lo que hago es tomar un gel antes de largar, más o menos 15, 20 minutos antes de la largada. Más o menos así la llego. Después estar bien hidratado y bueno, en la carrera, a ver, en una carrera sprint, de distancia sprint que dura aproximadamente una hora, no como nada. Pero ya en un olímpico que dura 2 horas, tomo un gel por lo menos, bebida de electrolitos y en un medio aeroman, silla como algo más. ¿Cómo es el orden? Siempre es nadar, bicicleta y correr. ¿Terminás corriendo? Siempre es el mismo orden. Tremendo. Y además, también cuentan los tiempos de cuando salís de nadar, el calzarte, ¿no? Sí, todo eso está dentro de los tiempos de... Sí, mirá, si la transición, o sea, no se frena, la carrera de que arranca hasta que termina sigue. Entonces, si la transición está cerca de la natación, porque a veces puede estar a 400 metros, o sea, de que salís del agua, tenés que correr 1, 2 o hasta 3 minutos hasta llegar a agarrar la bici. Sí, desde el momento que yo llego a transición, no pasan más de 30 segundos o 20 segundos de que yo ya me fui. O sea, desde que entro hasta que salgo. O sea, yo básicamente entro, me pongo el casco y me fui. Corro con el mismo traje todo el camino y es solo ponerme el casco. Las zapatillas ya las tengo puestas, agarradas de gomitas elásticas atrás. Entonces, en el momento que yo salto de la bici, ya meto los dos pies adentro de las zapatillas al mismo tiempo. A veces, si no me entra una, la llevo arriba y cuando agarro velocidad, acomodo y pongo el pie. Es cada segundo cuento. Y para correr sí cambias el calzado. Para correr sí, o sea, yo las zapatillas de ciclismo quedan siempre en la bici. O sea, yo, como van agarradas por un clip... ¿Las vuelves a sacar? Me las saco y me bajo y, o sea, piso descalzo, dejo la bicicleta, me pongo las zapatillas de correr y me fui a correr. Y las zapatillas de correr, esto no es un detalle menor. Pero, ¿te pones medias o no? Para el medio Ironman, que son 21 kilómetros, me pongo medias. Claro. Creo que sí gano la diferencia. O sea, seguro tendría muchas ampollas, no importa el calzado, en 21 kilómetros... ¿Referible perder tres segundos más? Sí. Para sprint y olímpico no uso medias y uso cordones elásticos. O sea, no hay tiempo para atarse los cordones. Entonces, uso unos cordones elásticos y lo único que es, es ponerme las dos zapatillas. Como te digo, desde que entro a transición hasta que salgo no pasan 20 a 30 segundos. Sí, todo cuenta. O sea, dejás la bicicleta, te pones las zapatillas, dejaste el casco y te fuiste. Eso es lo único que haces. Buenísimo. Bueno, Federico, entonces veremos a ver cuáles son las próximas presentaciones. Te deseamos lo mejor. Y lograr esa clasificación. Y lograr esa clasificación. Muchísimas gracias. Un placer enorme. Y le pedimos un brindis. Un brindis. ¿Por qué brindamos? Porque se hagan los Juegos Olímpicos. Vamos arriba. Ojalá que sí. Que así sea. Salud. Nos vamos a ir a la pausa. Y lo dejamos con un fuerte aplauso. Claro que sí.